Bueno, 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 Ruslan, entonces que a intentar reventar el puto camión de helado de 100.000 de vida, me han dicho, ¿no? Por supuesto Y no podemos hacer otra cosa en toda la partida, ¿eh? Vale Tenemos que intentar hacerlo Espérate que eso es un normal y me he tirado ahora mismo Bueno, pues intenta llegar en paracaídas hasta allí Y yo mientras tanto le voy dando caña, le voy quitando vida Va, hay que llegar hasta allí, chavales Hasta allí y reventar un carrito de helado de 100.000 de vida ¡Madre mía! Eh, yo creo que si no tenemos explosivos ni nada, vamos a pillar, ¿eh? Sí, 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 vamos a pillar Escúchame, de 10 en... Es que, escúchame, de 10 en 10, tío No, es de 50 en 50, ¿eh? No, pero nosotros vamos... Pero nosotros hacemos 10 de daño, ¿no? No, creo que son 50, o sea, es decir A estructuras creo que son 50, ¿eh? Vale, vale, vale Creo, ¿eh? Creo Es que no, yo, es que no me pongo a mirarlo, ¿sabes? Entonces no tengo ni puta idea Mira, 100.000 100.000 Mira, ok Sí, que vamos a estar 3 días, tío 10.000 picazos tenemos que meter Por lo menos Vamos a quedarnos sin dedo, tío 5.000 pico Vale, aquí está el cofre Madre mía Bro, esto se nos ha ido la olla, tío Sí, sí, se nos ha pirado ¿Para qué coño hacemos estas mierdas, tío? Vale, mira, lo bueno es que tenemos C4 Mira, voy a enseñaros, chavales, cómo tiene 100.000 de vida, ¿vale? Le doy una hostita Ahí está 90 Sí, quita 50 puntos 50 puntos, quita Sí Sí Ah, vale, vale Hay alguien aquí Hay people aquí Hay people aquí No, no, estoy tirando de yo Ah, no, eres tú, eres tú, eres tú Vale, vale, vale No, es que pensé que no habías llegado Joder, pues sí que has llegado pronto, ¿verdad, eh? Escúchame, escúchame Tengo, tengo C4 Yo también, yo también, ¿eh? Oye, pues has llegado bastante rápido para lo lejos que estabas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí Va, venga, podemos darle cañita a esto Vamos a pegarle hostias Vale Espérate, vamos a poner los C4 Vamos a poner los C4 primero, ¿no? Tú, tú, espérate Vamos No, no, un momento, un momento Vamos a demostrar que son Sí, sí, sí Es decir Mira, le pegas hostias y Mira, mira Mira 99.000 tiene ahora Es que es una locura, ¿eh? Vale, venga, vamos a poner los C4 Vamos a poner los C4, va Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por ahí Venga, otro aquí Vale A la de tres Le damos, ¿vale? Vale, vale, vale A la de tres, ¿eh? Una Vale, va Dos Y tres Vaya puta mierda Le ha hecho 6.000, loco Que solo tiene 90 Hola, ¿qué es esto? Hay que seguir pegándole, hostias, tío Hostias, espérate, espérate Que faltan los míos Faltan los míos por petar Que los míos no han petado Quita, quita, quita Espera, 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 espera Ahora Ahí está Vale, a ver, a ver 89.000 Bueno, 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 bueno Por lo menos estamos dentro del punto Algo es algo Es que esa es otra, tío No sé yo, no sé coño Qué mejor forma, ¿eh? Vamos a darle hostias mejor, ¿eh? Yo le voy dando hostias Yo le doy hostias Yo le doy hostias Bueno, vale, venga Los dos, los dos, los dos Ahí está, ahí está Madre del amor hermoso Vamos a... Ya me duele el dedo, chaval Esto es una locura, tío Qué puta locura, tío Pero, ¿qué hacemos con nuestra puta vida, tío? Yo qué sé Qué puto asco, tío Espero que noten algo, chaval Te lo prometo, ¿eh? Eh, que de momento ya Eh, eh Lo hemos quitado ya 20.000, ¿eh? Lo hemos quitado, lo hemos quitado ya Imagínate para hacer esto tú solo, tío Que te mueres, ¿eh? Sí, sí, sí Pero, eh Exagerado, te mueres Sí, 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 sí Hazme caso, ¿eh? Te das las uvas, tío Llega 2020 aquí, chaval, tú solo Mira, mira, mira Mira cómo se va destruyendo Mira cómo se va destruyendo la... Sí, sí, sí Se va reventando, se va reventando, ¿eh? Esta es la otra, tío Está flama, está flama Vamos a estar aquí en media hora, bro Sí, tío Por lo menos Creo que, eh Creo que Es que En un minuto No, no, no No llegamos ni de condición Yo creo que no está a tiempo Pero... Pero muy jodido, ¿eh? No te da a tiempo Pero habrá que... Pero te pego la... Pero porque tenemos la vida, tío Es decir, a ver, espérate Es decir, si nos quedan otros tres minutos más, ¿eh? Ese minuto más otros tres Más lo que aguantemos con la vida Vale, 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 vale Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer, se puede hacer De pronto me estoy rayando Me estoy rayando ya, ¿eh? Estoy rayado de verlo todo el rato lo mismo, tío Espera, te voy a meterle escopetazos, tío Que me estoy rayando, te lo prometo, ¿eh? Que me estoy rayando, te lo prometo, ¿eh? Escúchame a ver si van a... A los rivales, los disparos, tío Y también me van a escuchar las hostias, ¿no? Te jode, cabrón Vale, vale Tenemos tres minutos, ¿eh? Vale, vale, vale Llevamos la mitad Llevamos la mitad, bro ¡Dios! La mitad, ¿qué hablas? Que llevamos como tres minutos picando, tío Madre mía, esto que es, tío Vaya, madre de la muerte, bro, chaval Escucha, dale en los puntos azules, ¿eh? Que hace más daño, ¿eh? Sí, 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 sí Lo estoy haciendo Vale, 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 vale Tío, si lo vamos a estar todos los días Madre del amor hermoso, tío Imagínate para hacerlo tú solo Es que no puedes, ¿eh? No puedes Tiene que caer el punto aquí Hemos tenido suerte de tener C4, ¿eh? Sí, porque le hemos hecho como 10.000 Se puede, se puede, se puede ¡Vamos! Ahora viene un tonto cuando nos queda 10 puntos de daño, ¿sabes? O 1.000 No te imaginas Dios, chaval Ya ves, chaval Tío, la peli por la ventana Este vídeo no se vería nunca Me he cagao, me he cagao Saba que era alguien, me he cagao, ¿eh? Venga, venga, venga 30.000, 30.000, 30.000 ¡30.000, vamos! Venga, venga, venga Estamos zumbados, tío Tío, ¿esto qué es? Vamos a tener el guíder récord de los gilipollas haciendo esto Estamos zumbados, ¿eh? Eh, llevamos un minuto y medio Eh, del tiempo ya, ¿eh? Es que no te dan hierro, ¿eh? Ya, ya, es que no da nada Da una puta mierda Llevo 9 de metal yo, tío Ya, y yo 16, pero no sé ni de dónde Madre mía 20.000, 20.000 20.000, 20.000, 20.000 Te prometo, escucha, yo no sé tú Pero yo estoy nervioso y todo, te lo prometo, ¿eh? No puedo moverme No puedo parar de moverme, ¿eh? Eh, eh, paramos cuando queden En plan, cuando queden mil Cuando queden mil, cuando queden mil, ¿no? Miramos, miramos a ver Vale, 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 vale Y hacemos la reacción De un disparo, ¿sabes? Va, 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 va Mi, me ha dado uno de metal ahora Me ha dado uno de metal Vamos, niños Otro más, venga Que rule el metal Que rule, que rule 11.000, 11.000 10.000 Dios, 10.000 9.000 Dios ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? 8.000, vale, vale En verdad Entre 4 renta Estoy peleando flojo Estoy peleando poco a poco Ya, ya, ya Entre 4 si renta Pero Pero entre 2 Digo, uno solo muere 4.000 A los mil, a los mil paramos A los mil paramos, eh Dios Dios Casi, casi Se nos ha ido la pinza Espera, espera Un poco más Un poco más Ya está No, no Se nos acaba de pirar, eh Dale, dale Otra más Ahí está, ahí está Espérate 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 Otra Ya está, ya está, ya está Vale, vale A la etélica le disparamos, eh Vale 3 1 2 3 A chuparla Oye Que a mí me ha dado una mierda ¿A ti te ha dado algo? A mí 20 A mí me ha dado 14 de metal, tío ¿Qué coño acabamos de hacer, tío? Pero que 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 desperdicio de vida humana, tío Pues pensaba que Tardaríamos más, eh Yo también, eh Bueno, yo lo que pensaba Es que darían algún logro O algo, tío Pero veo que no me ha dado nada ¿Qué cojones? Por fin nos han matado a alguien, tío Me ha tenido que venir gente a matarnos Porque si no ya no nos mataban Bueno El vida está guapo Ha estado guapo Así que, chavales Espero que os haya gustado Ya veis No perdáis el tiempo con esto Porque ya veis lo que pasa No pasa nada Es decir Lo rompes Te pierdes 15 minutos de la partida Y ya está Y no pasa nada De tu vida De tu vida Sí, sí De tu vida Sí, sí Así que, pues nada Espero que os haya encantado, chavales Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Eso decimos